¡Suscríbete al canal! Sí, siempre lo digo. Antes de cerrar este espacio, me parece que estaría bueno charlar un poco sobre este debate que teníamos hoy hablando con nosotros en privado y un poco lo involucraste a Rodrigo también, con el tema de Maratea, que me parece que hoy es uno de los gran temas de agenda independiente. Si Maratea sí, Maratea no. Si Fideicomiso sí, Fideicomiso no. Me parece como que esa postura que vos le marcaste a Rodrigo, que incluso Rodrigo compartía, y yo también en algún punto de terminamos pagando la deuda de otras personas que son las mismas generadoras de la deuda, es un buen punto a tener en cuenta. Hoy yo te decía por privado, y ahora lo hago público porque lo podemos traer a colación y debatirlo con la gente. Si alguno quiere participar, por favor, pida la palabra, que es más que bienvenido. Yo le decía a Gonza que yo en este punto tal vez elija meterme los ideales un poco en el bolsillo, porque la realidad es que estoy demasiado preocupado por lo que está pasando en Independiente, pero sí coincido, y le doy la derecha a él y también a lo que decía Rodrigo, que realmente le estamos pagando la fiesta a la gente que generó esta deuda, o parte de la gran deuda que tiene Independiente. No toda la deuda que hoy tiene el club la generó la comisión directiva anterior, pero sí que eran parte de ella, que de hecho tuvo la gran posibilidad de solventar esa deuda con determinadas ventas que ya todos conocemos. Digo, yo creo que voy a terminar eligiendo meterme los ideales en el... donde va Pillon guardaba plata, decía el muchacho este de las patillas del abuelo. Porque, sinceramente, que no veo... me parece algo hasta ilógico que no salga un influencer, por así decirlo, dicho de manera burda, y que de esas 100 propuestas que prometía la gente de Unión Independiente no haya por lo menos 5 o 10 que no sean que el socio venga a poner dinero. Pero la realidad es que no encuentro otra alternativa hoy viable, y de hecho me parece más viable eso, o más transparente si querés eso, que un posible fideicomiso donde se habla de recibir con algún tipo de interés la devolución del dinero, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Gonzalo. Saluda a Miguel Rilos, amigo, ahí que lo veo conectado. Abrazo grande, Miguel. Sí, ahí lo vi, a Miguel Rilos, que también frecuentemente hace espacios muy convocantes, por cierto, así que un abrazo, gracias por estar escuchando. A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? A mí la palabra que por ahí encierra a la sensación que tengo es de frustración. ¿Por qué de frustración? Porque no termino de quedarme claro, por lo menos para mis adentros, si verdaderamente poner plata para una colecta de Maratea es la solución. Porque, por un lado, es cierto que Independiente está en una situación económica muy complicada, muy sensible, que ha quedado a las claras, demostrado que esta dirigencia, por lo menos hasta ahora, no puede conseguir los recursos de otra manera, más allá de las promesas de campaña, como la ingeniería para pagarle a la América y para afrontar el juicio de Verón. Como han dicho en varias oportunidades, evidentemente no lo han podido hacer, y tienen que recurrir al hincha, que está buenísimo desde el lado del hincha que uno quiera aportar, que uno quiera ayudar al club de sus amores, ya sea desde la cuota social o ahora de un asporte extraordinario, y que obviamente sí sirve para que el club salga adelante y pueda sañar las deudas y pueda pararse mejor de cara al futuro. Digo, está bueno eso, yo no lo voy a negar, digo, todos queremos salir para Independiente al fin y al cabo, pero la frustración es porque en el fondo también siento que, bien como lo remarcaba hablando con Rodrigo, y que vos también acá me mencionabas, esto de, no solamente pagarle la fiesta a quienes nos pusieron de rodillas, sino de que en algún punto siento, arriesgo de equivocarme, pero como que no estaríamos, no sé si la palabra es castigando a quienes hicieron mal, ¿me entendés? Es lo que quiero llegar, digo, me da la sensación de que el socio agarre y dice, bueno, ok, vamos a poner plata, listo, pongamos plata, mandaron a mil y una, y endeudaron al club como nunca antes en la historia, bueno, ponemos plata y bueno, que salga todo para adelante, y como que es cierto que de alguna manera eso va a generar una suerte de, entre comillas, impunidad para los que manejan y digan, bueno, evidentemente a la gente, lo que hagamos nosotros con la plata no importa, porque en total, si después vuelve a pedir plata, no van a poner de nuevo, y si después vamos a hacer la cosa mal, iban a poner plata de nuevo, y es como que terminamos, desde mi visión, desde mi lugar, perjudicando al club, porque es como que generamos un círculo vicioso y salimos más, digo, si ellos tenían promesas de campaña, de enfrentar las deudas, de enfrentar los compromisos, bajo su gestión, bajo sus, no sé, bajo sus políticas, o buscando la manera que ellos lo quieran, bueno, si prometiste eso, cumplilo, no tengas que caer de repente, porque no encontrás soluciones, en que la gente te ayude y salga para adelante, más sabiendo esto que estamos mencionando, que Gonzalo Verón vino cuando era el secretario deportivo Jorge Damián y que hoy integra la subcomisión de fútbol, o que la deuda con Cecilio Domínguez de la América empezó porque Cecilio Domínguez, corregime, pero vino en 2019, cuando Daniel Cevani en ese momento era secretario de seguridad del club, y ya había estado con Moyano como secretario administrativo, o tenés acá dos montañas, o vicepresidente de las dos gestiones de Moyano, entonces digo, si esa misma gente me va a manejar la plata también, primero, ¿qué seguridad me da que esta misma gente que me endeudó maneje esta plata ahora? ¿Y qué tipo de enseñanza estamos queriendo dejar para el futuro? Si la respuesta va a ser, bueno, ponemos plata, se la patinaron, bueno, ponemos plata y arreglamos el problema, digo, ¿quién te hace pensar que en un futuro no puede haber el mismo pensamiento del lado dirigencial? Sí, sí, a ver, obviamente que es una estrategia donde hasta después se van a terminar colgando la medalla a costa del dinero de los socios. Yo coincido, a ver, vuelvo a repetir lo mismo, punto por punto, tanto vos como creo que Rodri también hablaba de lo mismo con otras palabras, pero yo coincido punto por punto con vos y hasta pienso de la misma manera. Vuelvo a repetir, a mí, que yo en este caso y por ahí, no sé si hago bien o no, pero lo digo de manera pública porque realmente lo pienso así y lo voy a terminar haciendo, que tengo que meterme en algún punto los ideales en el bolsillo, porque creo que el fin en este caso, y no digo que el que no esté de acuerdo sea más o menos hinchada, para nada. Digo, cada uno podrá tener su postura en este tema y va a estar bien. Creo que después, a partir de que se ponga en marcha esto o no, después va a haber gente que diga, uh, yo puse más plata que vos, uh, yo soy más hincha que vos porque hice esto, yo, bueno, como siempre hay, me parece una boludez a mí, pero lo que sí me parece el fondo, digamos, de todo esto, el fin, creo que debería justificar a los medios en el punto de que vamos a terminar, creo que la gente va a terminar poniendo el dinero y salvando al club si se quiere. Podemos estar a favor o en contra y yo, en este caso, estoy totalmente de acuerdo con vos. Digo, voy a terminar poniendo el dinero en desacuerdo con tener que ponerlo para salvar a estos dirigentes, pero creo que lo voy a terminar haciendo por Independiente. No sé si soy claro, tal vez no, pero tengo una dicotomía muy fuerte en el sentido de que coincido totalmente con vos en que, y seguramente el grueso de los hincha Independiente, más allá de que esta comisión directiva que hoy tiene a muchísimos miembros de la última gestión de Moyano, la anterior también, la de Cantero, la de Comparada y alguna de Ducatenseller también. Más allá de todo eso que me cuesta creer como tanta gente votó a estos mismos dirigentes, claramente al poner un trinomio impoluto, si querés, mucha de la gente no se interioriza a la hora de elegir a los representantes. No digo que esté bien o que esté mal, digo, es lo que fue, esta comisión ganó el 72% de los votos y yo siempre digo, no puedo creer que Seguane, bueno, Damiani no es comisión directiva actualmente, pero sí está en el departamento de fútbol, no puedo creer que Montaña, Ritondo, bueno, gente que estuvo en Independiente Místico, tipos como Siacalúa, Pocho Pérez, tipos que estuvieron con Comparada, de los que la gente en 2011, digo, yo voy a cumplir 30 años ahora dentro de pocos meses, pero todos los que tenemos más de 25 años, recomo, estaba el club en 2011 y todo lo que pasó a raíz del voto castigo a Comparada y demás, que está bien, digo, había que sacar esa comisión directiva como en este momento había que sacar a la de Moyano si querés que era el grueso de las últimas elecciones o lo que se decía, bárbaro, pero ¿a qué costo? ¿No? En ese momento, digo, el remedio fue peor que la enfermedad y no digo que esto lo sea, pero hoy el remedio está conformado por distintos espacios donde hay muchísima gente de Independiente Místico, de Agrupación Independiente, bueno, de otras listas nuevas también y obviamente que hay gente nueva, caras nuevas, mucha gente capaz, pero digo, hay estas caras del pasado que Independiente no se logra sacar de encima. ¿Qué va un poco de la mano con esto que hablábamos de una reforma estatutaria para abrir las puertas a una renovación política también? ¿Todo al final confluye? Sí, sí, a ver, un poco por ese lado, digo, estaría buenísimo que haya nuevos dirigentes o espacios para nuevos dirigentes, me parece que es algo que hace mucha falta en el club y que hay mucha gente joven como, por ejemplo, Rodrigo, que habló acá, que tiene ganas de participar, de aportar conocimiento, porque digo, cuando se habla de involucrarse políticamente no es aportar dinero nada más, parece que hay gente que tiene muy buenas ideas, que hay gente que sabe de, bueno, en este caso de leyes como Rodrigo o de comunicación, o que sabe de economía, o que sabe de gestión, o de política, o lo que fuese, y creo que hoy Independiente necesita un poquito de cada uno de esos detalles, ¿no? Más allá de gestión deportiva, ni hablar. Pero me parece que al reciclar tanto dirigente y quedarnos con, no sé, no quiero decir este término, pero quedarnos con los dinosaurios del pasado, digo, estamos nombrando tipos como Siacalúa, que hace 20 años, que están en el club, más de 20 años, estuvo hasta en la comisión de Pedro Izzo, digo, no tiene nada de bueno ni nada de malo, digo, están hace 25 años en el club, y tampoco, a ver, una persona que está hace 25 años en el club claramente tiene una trayectoria y una experiencia, tal vez mucho más interesante que alguien que nunca se involucró, pero digo, son tipos que tanto daño le ha hecho al club, que llama la atención que hayan ganado con tanta diferencia. Por eso está claro que creo que yo celebro cuando la gente se involucra en estos espacios, no digo este espacio propiamente dicho de Twitter, ¿no? En estos espacios políticos donde, bueno, uno va a construir ideas nuevas, a conocer gente nueva, a conocer ideas nuevas para aplicar en el club, incluso cuando hay gente que se relaciona con políticos de otros clubes para transportar ideas, si querés, aplicables al club. Esto de Maratea, volviendo un poco al punto, porque ya nos estábamos yendo por las ramas, a mí la verdad que en algún punto hasta te genera vergüenza que venga un tipo, un influencer de salvar el club, seis meses después de que haya ganado esta comisión directiva y haya prometido una estrategia, una ingeniería económica para sacar al club adelante. A ver, para mí el panorama ideal sería que si van a hacer lo de Maratea, se va a poner en marcha lo de Maratea, la comisión directiva, o por lo menos estos actores que han generado tanto daño para el club, digan, bueno, miren, acá tienen nuestra renuncia a disposición, o esto se va a manejar de esta forma y va a ser la manera más transparente. Pero con nosotros a un costado. O hasta, ¿sabés qué? Para hacer un poquito, porque si no, de verdad, estamos hablando de ideales que en el fondo creemos y sabemos que probablemente no pueden. No va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar claramente. Claro. De hecho, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que del dinero que recolecte Santiago Maratea o que se recolecte para el club, y seguramente algún dirigente algo va a morder. Digo, es increíble no pensar eso, teniendo en cuenta que la deuda incluso la generaron ellos ya, aunque no haya un vueltito que alguien se quede, está claro que le estamos pagando la fiesta a alguien más, no a Independiente solamente, ¿se entiende? Sí, por eso ahí está un poco lo de la frustración que te decía, y por eso te quería remarcar también que incluso ya hasta donde quizás uno podría, por ahí flexibilizar para no ser alguien tan rígido, decir, no van a renunciar, que es lo más probable que no ocurra. Bueno, por lo menos siéntese en una conferencia de prensa, muchachos, ven la cara y digan, miren, esta deuda es verdad, yo era secretario administrativo, la verdad que lo hicimos mal, administramos mal el número. Pero Bonza, no pasa eso, digo, cuando vos lo escuchás hablar a Daniel Cebane, Daniel Cebane dice que, incluso tomaron decisiones, pero él no era, no, él era, no, yo era secretario de seguridad, chicos, yo no, era secretario de seguridad, es un puesto de comisión directiva, ¿se entiende? Y de hecho no era, todo el que conoce Independiente, el que camina a Avellaneda sabe que Daniel Cebane es un tipo fuerte en la política de Independiente, digo, no, no es un cuatro de copas o un vocal suplente que, digo, lo pusieron ahí a dedo y no toma decisiones. Daniel Cebane es un tipo que está hace muchísimos años en la política de Independiente, que fue representante de socios por nueva generación roja cuando Cantero ganó las elecciones, que era la primera minoría, ya había sido parte del club, ya había tenido también alguna vinculación con el tema de las grúas en el estadio, fue secretario administrativo de Moyano, en la primera gestión, fue también secretario de seguridad y no me acuerdo cómo era el cargo entero, pero secretario de seguridad en esa segunda y última gestión, después termina tomando, termina presentando esa renuncia y se lleva con él cuando renuncia a ciertos personajes de la vida política del club, política institucional, digo, también hay empleados de la sede que lo acompañaron a él políticamente y que hoy están dentro de Unidad Independiente, lo cual, digo, no me parece que esté mal, lo que sí me parece que esté mal es que se desconozca toda esa parte de la historia, porque cuando vos lo escuchás hablar a Damiani o a Cevane o a Montaña, bueno, que no hablan demasiado, pero sí Cevane, Cevane desconoce todo ese pasado de haber formado parte del club, de haber participado en la toma de decisiones o incluso de haber participado de esa gestión para acercar a Verón al club, siendo, repito, siendo Fabio Fernández el tesorero de Independiente que firmó ese contrato y renunció días después, miembro de ese grupo selecto que no vamos a desconocer, que es ese grupo Champagne, que hoy sigue tomando decisiones en el fútbol independiente. Digo, esto un poco para cerrar, nos fuimos por las ramas y estamos de acuerdo en que nos encanta hablar de Independiente, como siempre, pero digo, venía colación. Pero fíjate, interesante porque terminamos, más allá de que nos vamos un poco por las ramas, llegando a esta doble generación de sentimientos. Es como una dicotomía, es una dicotomía que a mí me pasa que yo, y creo que hay mucha gente así, como también había mucha gente cuando empezamos a hacer el tío de Twitter que siempre repito, lo hicimos para sacarnos un poco nosotros las dudas de a quién elegir en las elecciones, porque la verdad que estábamos bastante en pelotas, de hecho llegamos a las elecciones bastante en pelotas también, pero me parecía que era una manera de escuchar distintas voces acá. Bueno, nada, también nos permitimos estos espacios de debate como para charlar que vamos a hacer. Y hoy creo que como le pasaba a tantos hinchas de estar en bolas a la hora de ir a elegir a sus representantes, hoy también hay mucha gente que está en el medio de la grieta de no saber. Digo, yo creo que hay mucha gente que va a terminar poniendo plata igual, pero que también está con el mismo sentimiento que tenemos nosotros de, bueno, tener que pagarle la deuda a los dirigentes que la generaron, ¿no? Pero bueno, yo te digo, en mi caso, el fin para mí justifica a los medios que es independiente, el fin es independiente y en un pedazo de mi conciencia y de mi corazón yo no puedo saber que puedo colaborar con Independiente y no hacerlo. más allá de los dirigentes, más allá de quién esté al frente del club. Digo, si yo cuando tuve la posibilidad de colaborar con el espaldarazo que organizaba Cantero, lo hice. Cuando tuve la posibilidad de comprar los bonos, contribución, los compré. Digo, los tengo por ahí guardados en la casa de Ache, si Ache está escuchando, por ahí encuentra algún bono tirado por ahí. En la cajita donde guardo las entradas debe haber seguramente algún bono. Pero digo, me cuesta creer que haya una manera de colaborar con Independiente. Yo teniendo la posibilidad de hacerlo, que no lo haga, la verdad que iría contra mi conciencia también. Pero repito, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís vos, de que no quiero pagarle la deuda a los dirigentes, ¿no? Sí a Independiente, sí quiero colaborar con Independiente, pero no a esta dirigencia que le prometió a la gente 100 propuestas y entre ellas, no sé si había 10 o 15 de estrategia e ingeniería. Sí, 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 de transparencia en cuanto a los informes de gestión y todo. Por eso, a ver, también desde mi lugar como para dar un cierre y tomando una de las palabras que decís vos, que me parecen espectaculares, cada uno puede tener su visión o su opinión respecto a esto, pero en el fondo todos buscamos el bien para Independiente. Entonces, me parece, más allá de esta dicotomía que tenemos y que estamos hablando, nadie va a ser más o menos hinchas por poner o no poner plata de acuerdo a estas sensaciones que puede tener cada uno. Entonces, lo que yo creo que lo que haga cada uno desde su lugar va a estar bien. Tanto el que quiera aportar porque pone por delante el escudo, como esa famosa frase que dijo el Gaby, el escudo por delante de todo, para mí va a estar perfecto. Y bueno, y quien no ponga, porque por ejemplo estoy haciendo una duda, lamentablemente, probablemente por estas cuestiones que a mí me rigen, por ahí no ponga. Soy sincero en ese sentido, a riesgo de que alguno que otro me mate, pero tampoco creo que va a estar mal porque uno piense más allá en otro tipo de cuestiones. Creo que cada uno de su lugar va a intentar aportar. Yo de mi parte ya lo hago con la cuota social y por ahí desde ese lugar lo veo como ya un acto suficiente de ayuda y por los motivos que agrimí por ahí no ayudar a la colecta Amaratea, pero bueno, son posturas que, como decís vos, son posturas que cada uno tiene y creo que la acción que tome Caíncha Independiente va a estar bien. Paso a leer un par de mensajes que tenemos por acá. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos escucha, que nos banca. Concuerdo. Hay un último mensaje, por si quieres leer de Fernando. A ver, vamos con Fernando para que lo encuentre. ¿Dónde está, che? Darío Pereira, Alan, Chifu, Guille, Fernando, Fernando DM. Solo espero que lo que junte Maratea no sea para pagar los intereses que genere el fideicomiso en manos de quienes generaron las deudas. Bueno, básicamente es la síntesis de todo lo que fuimos diciendo, Fer. Que es básicamente, esa colecta terminaría pagando la fiesta de quienes la generaron, ¿no? Pero bueno. Sí, es que de hecho es una de las opciones también que se barajan, que lo matriste, ¿no? Eso sí ya sería demasiado. Se habla de un posible fideicomiso donde sea con una devolución con o sin interés. O sea, si ya encima vamos a hacer un fideicomiso con interés para que ponga plata la misma gente que hizo todo este desastre y que encima te lleva un interés, bueno, ya estaríamos en el colmo de los colmos. Quiero pensar que se va a unificar todo en una sola colecta, demasiado eso, ¿no? Ya que estamos, por lo menos que se normalice en un solo lugar. Sí, a ver, a mí me parece muy extraño que además de la colecta Maratea se haga el fideicomiso en paralelo. Digo, sería como algo, qué sé yo, poco transparente me parece. Digo, algunos van a poner plata en el fideicomiso, algunos van a poner plata para Maratea. Digo, ¿cuál es el punto oficial, si se quiere? Gonza, de mi lado nada más. Déjame saludar a Martu Velázquez también que la veo conectada. Bueno, está Ote, todavía sigue. Ahí está Ote, mirá, mirá, por ahí nos da la novedad. ¿Qué dice Ote? Ah, quiere hablar, a ver. No, que solicito la palabra, por ahí nos da la novedad. No, no, estupefaciente todavía no. Qué pena. Pero, bueno, más que nada agradecerles por el espacio, por lo que comparten con nosotros. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir siguiéndolo. Lamentablemente el laburo no tengo todavía. Pero, ¿sabes qué? Me enteré, puede ser que, a ver, bueno, ahora lo hablamos por privado, lo hablamos por privado cuando termine esto, pero, entonces te felicité en vano, disculpame. no fue tan malo porque es una oferta que no acepté ah ok, bueno entonces me llegó la info por otro lado corre, corre la info el periodismo el periodismo no descansa, bueno Facu gracias por conectarte por escucharnos, no sé si querés aportar algo de lo que veníamos hablando de Maratea no, más que nada estoy de acuerdo con la postura creo que también como vos que el grueso el hinche independiente va a pensar de esta manera lamentablemente es un escenario que no merecemos nosotros como hinchas, pero bueno es lo que nos toca hoy y si poner el pecho además de estar en la cancha y acercarnos a la sed cuando pasa algo es poner del bolsillo de cada uno lo que se pueda vamos a tener que hacerlo porque hay que sacar independiente adelante de alguna manera bien, bien, coincido y bueno, ves que en definitiva creo que pensamos de la misma forma y y hasta nos toca en algún punto guardarnos esos ideales un poco en el bolsillo o sacarlos del bolsillo para dárselos a independiente que es un poco lo que lo que me pasa a mí en esta disyuntiva de cómo proceder Facu, bueno gracias por conectarte por escuchar y el domingo seguramente nos vemos por ahí espero que nos crucemos en la cancha ¿no? en ese rico lugar donde vamos siempre donde vamos felices justamente abrazo grande abrazo grande